Hola que tal, empezaron ya las proseries, como bien sabéis, lo que pasa es que obviamente no iba a hacer ningún vídeo de la carrera de Brasil, pues tampoco tuvo mucho misterio. Bueno, empezó mal porque ya iba yo con la idea de no clasificar salvo que me pudiera meter en el top 10 y no me iba a salir la vuelta, veía que iba a salir mitad de tabla y dije nada, pues salgo último para no complicarme, creo que hice bien porque hubo accidentes por la parte media por gente que no sabía salir, pero aún así luego venía remontando, podría haber acabado como mucho mucho el 15 y netcodazo y a la mierda básicamente. Entonces, el drop week nada más empezara, no es la mejor manera de afrontar el resto del campeonato, pero bueno. Ahora ya en Canadá no podía permitirme más fallos y aunque clasificara mitad del pelotón ya tenía que ir a por todas. Éramos 30 en el top split, clasificado el 20, la salida en principio era buena, ganamos un par de posiciones, pero lo importante iba a venir aquí. La curva 1-2 siempre es terrible aquí en Canadá, entonces básicamente me quedo por dentro y si pasa algo que pase por fuera, pero a mí no me va a afectar. Eso fue lo que pasó, tuve suerte de que hubo masacre por la parte media, una vez más provocado por el lag, ya lo veremos luego. Pero bueno, ya con esto ganaba fácilmente 6 o 7 posiciones. Y encima aquí tenemos a Jamie Fluke, un piloto que iba súper regular en la Season 3, de hecho creo que fue el campeón de esa temporada. Pero ahí está la diferencia entre correr en la serie normal y en las pro series. En la serie normal igual tienes ritmo para quedar primero o segundo fácil y no fuerzas. Aquí estás en mitad del pelotón y trompo en la vuelta 1. Y no iba a acabar el show de la vuelta 1, aquí efecto acordeón llegando a la horquilla, Ricardo Rosco que toca a Daniel Bensink, también dos viejos conocidos de las Grand Prix Series, y Bono House que tiene que irse por fuera, de hecho toca un poquito a Ricardo Rosco y tiene daños, pero nada del otro mundo. Pero al final el tema es que ganamos 3 posiciones más, sumado a lo de Fluke, sumado a la buena salida, sumado al incidente de la curva 1, pasamos del 20 al 9 en la primera vuelta sin hacer absolutamente nada, lo que viene siendo una primera vuelta normal en las pro series. Y daos cuenta de en qué situación me deja el caos este de la primera vuelta. Los pilotos que tengo delante son pilotos que salían bastante delante como para evitar el lío, y por tanto pilotos contra los que no tenían nada que hacer. Y por detrás quienes estaban, la gente que tuvo daños y por ende está ya lejísimos, y la gente que clasificó por detrás de mí. Y claro, siendo mi punto débil la clasificación, si un piloto ya clasifica por detrás de mí, es imposible que me gane a lo largo de 70 vueltas. Entonces estaba en una posición muy tranquila, si no fuera por el hecho de que tenemos aquí detrás a Bono House atacando a Sergi Lorenz, al piloto de Jim, Bono House, mítico piloto de Formula Sim Racing, cinco veces campeón, tanto en R-Factor 1 como en R-Factor 2, y por tanto no daba mucha tranquilidad tenerlo ahí detrás. Aquí vemos la repetición de la salida, vemos como adelanto dos posiciones fácil, y llegando a la curva 1, ojito sobre la posición 7-8, pero va a haber un golpe por Netcode, y nada, ahí se van todos por fuera, la gente que lo quiere evitar por fuera obviamente está condenada, y aquí salimos Freeway de la curva 2, aprovechamos el interior y aprovechamos la batería, y nos colocamos fácilmente por delante, tanto del piloto de Jim como de Ficarra, que es piloto de HyperX Academy. Y así la situación estaba más o menos tranquila, si no fuera por el hecho, como digo, de que tenemos ahí a Bono House, que tras un par de vueltas detrás de Sergi sin jugársela mucho, ahí le va a pasar fácil en la curva 3, y venía dispuesto no solo a adelantarme a mí, sino a adelantar a todo el mundo, porque Bono House ganó también en Interlagos la semana pasada, o sea que obviamente ritmo tenía, y sería estúpido pensar que en las 65 vueltas que quedan, íbamos a mantenernos delante de él. Y aquí vamos a tener el primero de los momentos casi, ahí Zemboluk Basi, piloto de Radicals, toca ligeramente a Sebastian Dunkel, al piloto de Jim, y como digo, va a ser uno de los momentos casi, porque casi se lía, casi se destroza en el coche, casi gana una posición, pero al final nada, y esto va a ser una constante a lo largo de la carrera. Entonces nada, aquí Dunkel tiene problemas, después del toque que le han dado, pero él tenía DRS y yo no, por lo tanto me puedo aguantar fácilmente en la recta, encima yo no quiero líos, y ya tenemos detrás a Bono. Entonces obviamente aplicamos la lógica, aplicamos el sentido común, no me meto en líos, que pase, caigo a la décima posición, una posición que seguía siendo bastante buena, pero quedando todavía 65 vueltas en un circuito como Canadá, yo estaba seguro de que iban a pasar cosas, porque es el típico circuito donde hay accidentes, ya no solo entre pilotos, sino rodando solo también, encima la gasolina iba muy justa, y yo contaba con que igual, alguno tuviera algún susto, entonces nada, íbamos tranquilos, rodando décimo, no sabía hasta qué punto podía tirar más o menos, porque como sabéis con la goma, con el clima dinámico, es complicado tener referencias, pero bueno, iba a ir rodando tranquilamente, aguantando a los pilotos de detrás, y simplemente dejando que pasaran las vueltas. Como dato curioso, el piloto que rueda ahora mismo detrás de mí, Sergi Lorenz, el piloto de Jim, yo no lo sabía mientras estaba corriendo, pero es Chinchilla Man, que a los que estén más metidos en el mundo del R-Factor, les sonará porque es el campeón de campeonatos Grand Shelem, que es la otra comunidad junto a F1 Champs, que tiene parrillas importantes ahora en su campeonato de R-Factor 2, y mira, era curioso porque teníamos al campeón de campeonatos Grand Shelem, y a mí, que soy ahora mismo el líder de la liga F1 Champs, y mira, no dejaba de ser curioso ver que los dos tenemos nivel para estar corriendo con el F1 aquí en iRacing. El problema es que claro, los dos tenemos nivel, los dos tenemos la velocidad, pero yo tengo la experiencia con este coche. Se vio como en la salida, le metí como 20 o 30 metros, y ahora a la que pasan las vueltas, él tiene un desgaste de neumáticos enorme por no estar acostumbrado a este coche, pero bueno, la velocidad está ahí por ambas partes. El que adelantó a Sergi, y el que ahora va a intentar volverse loco y hacer un undercut, es Massimiliano, el piloto de Apex Academy, pero aquí comete un fallo enorme y un fallo básico, que es una de dos, o no apurado bien la entrada, o no tenía calculado bien el tiempo que se perdía en boxes. Entonces nada, sale en tráfico, me da tranquilidad para parar un par de vueltas más tarde, para ir con mejores ruedas, y de hecho en la parada le recorto muchísimo tiempo, tanto a Sebastian Dunkel como a Lucas Koch, que eran los dos pilotos que rodaban ahí octavo y noveno, y ahora en el segundo steam dije, venga, vamos a intentar dejar de ser tan conservador e ir a por ellos, pero era muy complicado, o sea, tendría que haber ido a tope todo el tiempo, arriesgarme a fallar, y en cuanto tuve un par de sustos, cedí y mantuve la décima plaza. Esperaba que se liara por aquí por delante, como digo, que me cayera alguna posición, aquí era una situación propicia para que pasara eso, un duelo a tres entre Sebastian Job, Bonahaus y Zembol Kupasi, que tienen dos o tres close calls, como llaman en inglés, dos o tres momentos de casi pegársela, pero bueno, demuestran por qué son pilotos de este nivel, y se meten unos adelantamientos impresionantes, como mucho rozándose. Entonces nada, no tuvo suerte, no me cayó ninguna posición más, que por otra parte tampoco me merecía, pero bueno, siempre tienes la esperanza de que la gente la lie, pero como digo, no fue el caso. Así que nada, décima posición, podría haber sido mejor, sí, pero bueno, después de ganar once posiciones en la primera vuelta, no me puedo quejar de nada de lo que me haya pasado. Así que como digo, décima posición, en principio está muy bien, porque se clasifican los veinte primeros, o sea que cada décimo tiene que ser la hostia básicamente. Pero con el formato de este año no es tan bueno, porque tenemos a gente en el segundo split, que sacó también muchísimos puntos, y que como siga siendo igual de consistente, me va a poner muy difícil clasificarme. Y es porque este año no sabes cómo afrontar la situación. El año pasado teníamos solo un split, vale que te podías quedar fuera si hacías una mala clasificación, pero al final cabrías solo un split, solo una cantidad de puntos concretas, y era todo muchísimo más fácil. Este año, aunque parezca mentira, el campeonato depende enormemente de la gente que se está metiendo a correr a las proseries por echar el rato, sin haber corrido con el Fórmula 1 los últimos años. Porque si solo corriese la gente que es habitual en el Fórmula 1, habría dos splits, y el segundo daría muy pocos puntos. ¿Cuál es el problema? Que como hay 50 o 60 tíos que se están metiendo por probar, hay cuatro splits, y el segundo da muchísimos puntos. El segundo da una cantidad de puntos enorme para el bajo nivel que tiene, en comparación con el primero. Entonces, correr en el primer split, es un handicap enorme para pilotos como yo, y esta décima posición, vale, está muy bien, pero hay que hacer top tens constante para hacer algo, y es muy difícil. Entonces va a haber que estar atento a cómo evoluciona la participación de esos pilotos, como digo, casual, durante lo que queda de campeonato. Obviamente no culpa a esos pilotos, tienen la posibilidad de meterse a correr por echar el rato o no, y lo hacen. La culpa es de Air Racing, que no debería hacer unas proseries abiertas a todo el mundo, porque pasa lo que pasa. Pero en fin, la billy se la dejaremos más tarde, tampoco quiero ponerme ya así al empezar el campeonato, así que vamos a ver qué pasa mañana en Silverstone. Es un circuito bastante más simple que este, así que esperemos hacer algo importante ahí. Pues hala, hasta luego.